Hace ahora medio siglo, los más mayores lo recordarán que tengan los años para ello, en esa pequeña caja tonta que apareció en nuestras casas en los años 60, que llamamos la televisión, había un concurso que reunía a toda la gente durante bastantes años, se llamaba 1-2-3. El concurso consistía en que, aparte de las parejas que contestaban las preguntas, luego una segunda parte, tenían un decorado, de acuerdo a algo de un tema, tenían que escoger, siempre de varias opciones que les daban. Era siempre algo escondido y oculto, no sabían lo que había detrás. Y el gran premio en aquel entonces, para el español medio, era el coche, el apartamento en la playa, esto era lo que aspiraba siempre como el premio fundamental. Pero la cuestión era, como os podéis imaginar, el intentar imaginar, acertar detrás de cada cosa la posibilidad de que hubiera, de que estuviera ese premio. Muchos ven así la fe. Es como un juego, realmente, por el cual, en una fe ciega, apostamos nuestra vida, con la conocida expresión de Pascal, por algo que no sabemos realmente qué es lo que hay ahí. Ambrose Bierce, un hombre conocido también por su esteticismo, mi aventurero, dijo que es creer sin evidencia de lo que te dice alguien sin conocimiento y de cosas sin paralelo. Esto es la fe para muchas personas. O en palabras de Mark Twain, el autor de Tom Sayer, la fe es creer lo que sabes que no es así. Para muchos esto es lo que significa la fe. Y por eso es que tanta gente te dice, ya me gustaría tener la fe que tienes tú. Porque realmente se consideran que son personas tan racionales, con tanto sentido común, que cómo pueden ser tan ingenuos. Ya me gustaría ser tan infantil como tú para poder creer estas cosas. En el fondo, muchas veces hay un ejercicio de paternalismo, de condescendencia. Otras no. Es simplemente el sentimiento de riesgo, que supone lo que parece para ellos ese salto del que hablaba el filósofo danés Kierkegaard, que es la fe. Parece que es un salto al vacío, con los ojos cerrados, que no sabes a dónde vas. Al llegar aquí al relato, también, de lo que significa esto en la vida encarnado, vemos un ejemplo máximo en el que es considerado, en la palabra de Dios, nuestro padre en la fe. El antepasado que se nos pone como ejemplo también de fe. Vamos a ver en el capítulo 13 la historia de cómo se ejerce esa fe en la vida de Abram, del patriarca del cual nos habla el primer libro de la Biblia, en Génesis. Leemos en el capítulo 13 que subió él de Egipto, hacia el desierto del Negev. Estaba él y su mujer con todo lo que tenía. Y con él estaba Lot, y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel. Hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. El lugar del altar que había hecho allí antes. Invocó allí Abram, el nombre de Yahvé, de Jehová, del Señor. Y también Lot, que andaba con Abram, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Pues sus posesiones eran muchas. No podían morar en un mismo lugar. Y hubo una contienda entre los pastores del canado de Abram y los pastores del canado de Lot. Y el cananeo y el cereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abram le dijo a Lot, No haya ahora altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. No fueres a la mano derecha. Si fueres tú a la mano derecha, izquierda, perdón, yo iré a la derecha. Y si fueres tú a la derecha, le dice, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto del Señor. Tierra de Egipto en la dirección de Soar, antes que destruyese el Señor a Sodoma y a Gomorra. Y entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abram acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Y el Señor le dijo a Abram, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira, desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra, a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Y Abram, pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón y edificó allí un altar a Yahvé, a Jehová, el Señor. Está aquí la palabra de Dios. Una y otra vez experimentamos en la vida la diferente percepción de las cosas que tenemos. Y aquí se nos presentan estos dos personajes, como sabemos, familiares, Abram y Lot, que han emprendido un viaje desde esa tierra en la cual han percibido una voz, una palabra que ha cambiado toda su vida. La fe, por lo tanto, como dijimos, viene por esa palabra que llega a nosotros. Y esa palabra transforma la realidad, transforma toda nuestra percepción de la vida. Y Abram emprendió un camino, un viaje, una aventura de fe. Pero ese viaje no estaba sin incidentes. Como vimos en el capítulo 12, lo que caracteriza ese camino de la fe muchas veces no es la decisión y la manera perfecta en la cual seguimos esa senda sin titubear, sino que, como Abram vimos, no solamente tuvo reticencias, sino que falló. Ante la realidad del hambre que vino a esa tierra a la cual Dios le había llevado, vino también la prueba y vino la tentación. Y al encaminarse a Egipto, ante el faraón se planteó que su vida estaba en juego. Había perdido toda su seguridad y le dice a su propia mujer que diga una media verdad. Aunque ambos el matrimonio tenían un cierto parentesco, por el cual se podía decir incluso que eran medios hermanos, lo quiere mostrar así delante del faraón para ocultar la realidad de que es su esposa. Aunque existiera ese vínculo familiar, claramente el texto lo que está sugiriendo es que estaba diciendo esa media verdad para que no se descubriera el vínculo matrimonial que había. De esa forma, no solamente ponía en juego la vida de su esposa, sino que mostraba su tremendo egoísmo. Pero no nos apresuremos en juzgar a Abraham. Somos como él. Y estamos en un camino en el cual fallamos, tropezamos y caímos. La diferencia, por lo tanto, en la vida del que tiene fe, del que cree, no es que no tiene tropiezos y caídas, sino que, como vemos en la vida de Abraham, después de haber fracasado, se levanta y vuelve a dónde, al lugar donde comenzó. Nuestro texto empieza diciendo que va de Egipto. Abraham, tras haber fallado de esta forma, él y su mujer, con todo lo que tenía, va desde el Negev hasta Betel. Y Betel era el lugar donde él había estado anteriormente y el lugar donde había hecho un altar y había invocado el nombre del Señor. Por lo tanto, la diferencia del verdadero creyente, del que tiene auténticamente fe y el que no lo es, no es que no tropieza y cae, sino que cuando se tropieza y cae, vuelve al principio donde todo empezó, donde invocó el nombre de Dios, donde buscó la realidad de Aquel que se ha revelado en nuestra vida y nos muestra verdaderamente una vida mejor. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer cuando examinamos nuestra vida y descubrimos el desastre, que somos muchos de nosotros, no tenemos que hacernos promesas, ahora voy a ser mejor, esta vez ya no voy a fallar, voy a poner toda mi diligencia y disciplina en ello. El Señor no le sirven de nada nuestras promesas. Lo que tenemos es que volver al principio. Y para el cristiano no hay más comienzo que esa cruz del Señor Jesucristo. Es volviendo a los pies del cumplimiento de esa promesa a Abraham y a su simiente en singular, como hemos leído en Gálatas, que es Cristo Jesús que comienza nuestra nueva vida, la vida de fe. Y cuando perdemos la orientación, cuando ya no sabemos hacia dónde vamos, debemos volver al inicio. Y esto es lo que hace Abraham. Regresa a aquel lugar donde invocó el nombre del Señor. Y juntamente con Lot vemos que habían recibido múltiples bendiciones. El escéptico dirá, bueno, así cualquiera puede creer. Si realmente vivía en la prosperidad que tenía y Dios le haya dado tantas cosas a pesar de todos sus fallos, de sus fracasos, de todos sus pecados y miserias, así también cualquiera puede creer. Pero siempre la prosperidad es una prueba y una tentación para nuestra fe. Y lo fue también para estos hombres, Abraham y Lot. Fijaos que precisamente el conflicto que tienen es por sus posesiones. Tienen demasiadas. Han acumulado tantas cosas que ya no pueden tener sitio para los dos juntos. Tienen que buscar cada uno su propio camino. Y esto nos recuerda a una realidad una y otra vez, que es cómo convivimos con esas señales que Dios nos da de su bondad a todos nosotros. Porque no nos engañemos. Lo que tienes y lo que disfrutas no es por causa de tu inteligencia, de tu trabajo, o porque tú te creas que eres mejor que los demás. Es la bondad de Dios la que te da todo lo que ahora puedes tener y disfrutar. ¿Y cómo lo recibimos y cómo vivimos con ello? El apóstol Pablo dice así también en la Epístola de los Filipenses, en el capítulo 4, versículos 12 y 13. La carta que escribió el apóstol Pablo cuando estaba en prisión, en Filipenses, capítulo 4, en los versos 12 y 13. Dice así, Yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es uno de esos increíbles textos que tiene el apóstol en el cual te muestra el equilibrio que a tanto nos falta. La mayor parte de nosotros tendemos a los extremos. Y hay un cristianismo evangélico que está obsesionado con la prosperidad, con tener la salud, con tener todo lo que el mundo le ofrece. Y otra religión que lo que hace es culto de la pobreza. Cuanto más te desproveas de todas las cosas, cuando finalmente no tengas nada y hayas hecho el voto mayor de privación de todas las cosas, más cerca estarás de Dios. Pero ninguna de las dos cosas realmente corresponde al modelo apostólico. Si os fijáis, no se trata de lo que uno tiene o deja de tener. Se trata de nuestra actitud para con lo que tenemos. Y esto es lo que el apóstol nos dice aquí que él había aprendido, había sido enseñado por Dios acerca de ello. Nadie nace sabiendo esto. No es algo que todos conocemos o entendemos. Es algo que debemos aprender en la práctica, en nuestra vida, en la experiencia. Y al apóstol le costó como a nosotros nos cuesta aprenderlo. Pero él fue así enseñado para tener como para no tener, para vivir en humildad como para vivir en abundancia. Y este es el equilibrio que nos muestra la visión cristiana acerca de nuestras posesiones. Lo importante no es cuánto tenemos, si es mucho o poco, sino qué actitud tenemos para con ello. Nuestra oración debía ser la de los proverbios. Vamos a leer en Proverbios capítulo 30 versículo 8 y 9. Dice así en el libro de Proverbios del Antiguo Testamento capítulo 30 versículo 8 y 9. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí, aparta de mí, le dice a Dios como en una oración. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor y que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Esta oración que encontramos en Proverbios, si os fijáis, tiene el mismo equilibrio de la enseñanza apostólica. En cierta forma de lo que debemos aspirar es ni más ni menos que estar contento con lo que es suficiente para nosotros. Por eso no nos sorprendemos que en el reino de Dios no estén los peces gordos de este mundo. Como el Señor Jesús mismo dijo, es difícil que los ricos entren por esta puerta de su reino. Tienen que cambiar de actitud radicalmente. Pero no significa que hay que ser pobre para formar parte de la iglesia. Lo importante es la actitud que tengas con aquello que has recibido. Aprender esa virtud tan extraña que es el contentamiento. Estar satisfecho con lo que uno tiene. Yo creo que esta es la diferencia que percibimos en este relato entre Abraham y Lot. Y es lo que le permite también ese contentamiento a Abraham tener la generosidad, la enorme magnanimidad que muestra aquí respecto a Lot. Lo que veis es que cuando tienen que partir camino, porque sus posesiones son muchas, se colocan en este lugar elevado en el cual ven la tierra en torno suyo y tiene el gesto primero de inmensa generosidad Abraham de decir escoge tú. Elige lo que tú quieras. Lo que tú no quieras, eso me quedo yo. Esto es realmente un ejemplo de hasta qué punto Abraham en su vida estaba siendo transformado por esa obra del Espíritu de Dios. Cuidado por la manera con que juzgamos a Lot porque a Lot a veces somos demasiado severos con él. Dice también la segunda de Pedro capítulo 2 versículos 7 y 8 en el Nuevo Testamento nos dice el apóstol Pedro en su segunda carta capítulo 2 versículos 7 y 8 que Dios libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados porque este justo moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inícuos de ellos. Así que cuidado con convertir a Lot en lo que muchas veces en la tradición evangélica se ha llamado el cristiano carnal. Por un lado dicen está el cristiano espiritual que es Abraham el que busca la bendición de Dios más allá de lo que se ve y Lot el pobre Lot claro este hombre es el que no ve más allá de sus propios intereses carnales y materiales. No es así como lo ve el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento. Por lo tanto en modo alguno se trata de distinción entre el creyente y el no creyente. No tenemos ninguna base en el Nuevo Testamento para decir que Lot no será salvo y un día estaremos delante de él en su presencia y le conoceremos. La escritura nos dice que él era justo justificado pero lo que vemos que le falta es lo que la palabra de Dios llama fe no en el sentido salvador sino esa visión con la cual Abraham ve más allá de lo que Lot ve. ¿Qué fe es esta? Es la fe de la que nos habla Hebreos. Vamos a leer un texto más en Hebreos capítulo 11 versículos 9 y 10. Dice así la palabra de Dios en este libro del Nuevo Testamento de los Hebreos en ese gran cuadro de ejemplos de la fe de ese capítulo 11. Leemos así también en los versículos 9 y 10 que por la fe Abraham habitó como un extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob herederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, la diferencia entre Abraham y Lot es que Abraham veía más lejos veía más allá de sus sentidos tenía puesto la fe no en la realidad presente e inmediata sino que veía aún más allá mientras que la visión de Lot era corta era justo pero no se da cuenta realmente de lo que está buscando para lo mejor para él. El progreso del peregrino es una de las obras que juntamente con la Biblia se ha leído más en habla inglesa y traducido a muchos idiomas en castellano está traducido ya desde prácticamente el siglo XIX hay traducciones del progreso del peregrino. Es la historia de cómo el creyente es como un viajero un peregrino está en una senda y se dirige a esa ciudad de la cual nos habla aquí la palabra de Dios y está en ese camino pero ese camino está lleno de distracciones está lleno de problemas y de incidentes que le llevan a desviar con sus pruebas y tentaciones el camino que está dirigiéndose hacia el final. Y uno de los lugares que distrae al personaje de Cristiano que es como se llama el personaje del progreso del peregrino es la feria de las vanidades y este nombre suena, ¿verdad? Porque ha dado lugar de hasta revistas de título como a muchísimas películas historias la expresión feria de las vanidades. Esta expresión de Baniam este pastor bautista que fue incluso puesto en prisión a causa de su fe disidente del anglicanismo y que tiene una historia maravillosa de conversión que os merece la pena leer si alguna vez tenéis la oportunidad de leer su testimonio. Baniam hizo en este relato del progreso del peregrino cómo la feria de las vanidades que él encuentra en este mundo está llena de distracciones. No solamente porque hay maldades evidentes. Allí lo que impera es la glotinería las borracheras la lujuria todo ello marca esa feria de las vanidades pero sobre todo y esto es lo interesante del libro es que es una distracción es algo que le impide seguir el rumbo de su camino algo que le desorienta y esto es lo que la Biblia la palabra de Dios describe muchas veces como el mundo. El problema no solamente nuestro propio mal lo que la Biblia llama el pecado o el diablo el maligno sino aquello que la escritura llama el mundo el mundo y esa realidad que nos impide saber realmente hacia dónde vamos a qué es lo que nos dirigimos y el mundo tiene una atracción para nosotros como cada uno de estos tres enemigos vemos que fueran como una fuerza viva tienen como un impulso en nosotros que actúa de una forma clara en nuestra vida sea el diablo sea el pecado pero sea también el mundo y muchas veces pensamos los deseos del mundo son muy fuertes pero fijaos lo que dice C.S. Lewis el hombre que llegó a la fe del ateísmo profesor en la universidad inglesa y que escribió historias como crónicas de Narnia y algunos libros maravillosos de introducción a la fe cristiana dice C.S. Lewis no es que nuestro deseo del mundo sea demasiado fuerte es que nuestro deseo de la vida que Dios nos promete en Cristo Jesús es demasiado débil o sea él lo que se da cuenta realmente es que muchas veces no es que amemos solamente el mundo es que deseamos poco lo que Dios nos ha prometido y por eso es que nuestro ruego y oración ha de ser que el Señor aumente nuestro anhelo nuestro deseo nuestra hambre de esas realidades eternas que Dios ha prometido y esto es lo que Abraham tiene claramente él sabe que lo que espera anhela y desea no es lo que está ahora delante de sus ojos como velo sino la realidad de lo que Dios ha prometido y es por esto que cuando parten camino como veis aquí Dios le reafirma en qué en la realidad de sus promesas lo que Dios le dice a continuación en este capítulo que estamos considerando de Génesis en el capítulo 13 le dice también Dios a continuación después de escoger Lot que al apartarse de él alzara los ojos y mirara versículo 14 desde el lugar donde estuviera al norte al sur al oriente y al occidente porque toda la tierra que ves Dios te daré a ti y a tu descendencia para siempre haré de tu descendencia como el polvo de la tierra que si alguno puede contar el polvo de la tierra también tu descendencia será contada levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho porque yo te la daré sé que los cristianos tenemos diferentes visiones de lo que significa la tierra que Dios ha prometido y hay muchos cristianos que identifican particularmente esas promesas con la tierra que hoy conforma el estado de Israel desde el año 48 pero yo creo que la tierra de la que aquí se habla va mucho más allá de esas promesas que podamos ver dirigidas a su pueblo es a lo que el señor Jesús se refiere también en la bienaventuranza cuando dice bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por oredad por lo tanto no debemos espiritualizar lo que Dios no ha espiritualizado Él ha prometido la tierra y por lo tanto no debemos dejarle a los testigos de Jehová y a todos los que enseñan una doctrina falsa las promesas que Dios ha dado acerca de la tierra nos dice el apóstol Pedro que habrá nuevos cielos y nueva tierra los profetas una y otra vez nos recuerdan que Dios renovará transformará esa tierra así como por fuego la limpiará de toda contaminación y de toda mancha la gran diferencia de la promesa bíblica con lo que estas sectas enseñan es por supuesto que Dios está en el centro de esa tierra los testigos de Jehová esperan vivir en esta tierra como viven ahora sin enfermedad sin muerte sin dolor pero en este mundo con Dios en los cielos a la suficiente distancia para no interferir con tu vida ahora pero esta no es la promesa del creyente la nueva tierra tiene a Dios en el centro y por lo tanto todo fluye de ella en esa visión que vemos en los últimos capítulos de la Biblia porque Él es nuestra aspiración y deseo y por lo tanto Él hace morada permanente hace domicilio entre nosotros en esta tierra para siempre pero fijaos el carácter el rasgo que identifica el que espera esa tierra la mansedumbre que es lo que Abraham nos enseña nos enseña que no tenemos que afirmarnos a nosotros mismos para esperar esa promesa te puedes permitir el lujo de la generosidad de Abraham cuando tienes la seguridad de que lo que Dios te ha prometido nada ni nadie te lo puede quitar y por eso es que puedes conceder con la magnanimidad de Él que el otro aparentemente disfrute de lo que tú te parece que pueda ser deseable porque no tienes nada que perder dice el apóstol Pablo a los corintios que todo es vuestro por la fe en Cristo Jesús y si todo es tuyo ¿qué vas a perder? no tienes nada que perder puedes realmente vivir con la confianza de que todo es tuyo en Cristo Jesús por esa promesa de la realidad eterna de lo que Dios nos ha dado y es por eso que el apóstol le da igual tener que no tener le da igual la pobreza que la riqueza porque sabe que lo que Dios le ha dado es tan cierto y seguro como la vida que ahora experimenta la palabra de Dios por lo tanto nos muestra que la situación de Lot va a ser peligrosa nos recuerda en nuestro texto lo que luego ocurrirá por supuesto que Lot no sabía lo que pasaba en Sodoma entonces no podemos juzgar su actitud y conducta a la luz de lo que todavía no se conoce él todavía no sabe la realidad de lo que ocurre en Sodoma pero como nos dice Pedro cuando la conoce no solamente lo lamenta sino que se angustia día tras día por la maldad que hay delante de ellos él no es alguien que se acomoda que acepta esa realidad pero ahora lo que muestra es su ingenuidad su falta de visión y vemos que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores y el Señor le dice que Abraham se aparte lo más lejos posible de ello mientras que Lot se acerca poco a poco a esa ciudad donde el capítulo 19 nos dice que finalmente llega a tener una posición cuando dice en el capítulo 19 que Lot está a la puerta de Sodoma quiere decir que tiene una autoridad que ha llegado a tener un cargo representante de esa ciudad en la cual se ha comprometido a pesar de no compartir la conducta de ellos y así es como la tentación también actúa en muchos de nosotros poco a poco vamos acercando nuestra tienda paso a paso y como se suele decir de la rana que está en el agua hirviendo a fuego lento apenas a lo mejor lo percibe pero inmediatamente acaba totalmente frita porque realmente es así a fuego lento como se produce muchas veces el peligro de esa prueba que es la tentación uno se acerca a ella la rodea la caricia piensa sobre ella hasta que te encuentras en la terrible condición de Lot pero Abraham emprende ese viaje por el cual nos dice que removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Manre que está en Hebrón y edifica allí su altar al Señor como toda palabra y tercer punto de cualquier mensaje y meditación tenemos que pensar en aquel que es el centro de esa promesa la simiente nos dice Pablo hemos leído en Gálatas no son muchas como hemos leído en Gálatas 3 6 al 18 sino que es una Cristo Jesús por un lado es cierto que todos somos hijos de Abraham por medio de la fe que las promesas de Abraham son nuestras pero como son nuestras es la pregunta y la respuesta del Nuevo Testamento es que solamente por medio de otro que es Cristo Jesús por eso quiero llevaros finalmente al texto de Mateo 4 versículos 8 y 9 porque vais a observar un tremendo paralelismo como siempre se da entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en Mateo 4 al principio del ministerio del Señor Jesús nos dice en los versículos 8 y 9 que el Señor Jesús se enfrentó con el tentador mismo con el diablo dice en el versículo 8 de capítulo 4 de Mateo que le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró como en el cuadro que hemos visto entre Abraham y Lot todos los reinos que había en este mundo no solamente esa tierra que tenía delante de él que tenía la prosperidad fertilidad como en esa llanura de Zoar que le recordaba lo que había visto en Egipto la maravilla sino que le muestra todo lo que este mundo puede alcanzar en su vista los reinos todos de ella y la gloria de ellos y le dice en el versículo 9 el diablo todo esto te daré si postrado me adorares y la gran diferencia por supuesto entre el Señor Jesucristo y nosotros es que él resistió la tentación el diablo quería que evitara el camino de la cruz que buscara el atajo que siempre nos parece la vida más fácil pero el Señor Jesús eligió la senda del dolor y el sufrimiento a la sombra de esa cruz del calvario porque sabía que era más lo que podía ganar poniendo sus ojos más allá de esa cruz en la gloria venidera que lo que ahora el diablo pretendía ofrecerle y es por eso que le contesta a continuación vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él a él solo servirás el Señor Jesús rechazó esa tentación a la cual tantas veces nosotros sucumbimos porque desde entonces hasta hoy aquel que escucha la voz del engañador y mentiroso desde el principio del tentador te ofrece lo que este mundo puede darte te dice para qué creer en ese Dios que no puedes ver cuando tienes lo que tienes delante de tus ojos búscalo persíguelo anda detrás de ello y alcánzalo porque tuyo puede ser si te lo propones y esta mentira y engaño se nos repite desde nuestra más temprana infancia puedes alcanzar todo lo que quieras solo tienes que proponértelo solo tienes que desearlo de verdad y buscarlo que lo lograrás y cuántos viven con esa fantasía con ese espejismo porque esto es una mentira como toda palabra del engañador todo lo que te ofrece detrás de ello no hay nada son palabras vacías y oculta la realidad de lo que Lot no podía ver que iba a ser su vida en Sodoma así el mundo y lo que te ofrece esconde detrás de nosotros como el anzuelo que hay detrás de ese jugoso gusano al cual el pescado finalmente intenta comer y así se ve enganchado utiliza como sebo como como anzuelo lo que el mundo nos puede ofrecer te dice míralo pruébalo disfrútalo y esconde ese tremendo esa tremenda realidad de ese gancho mortal por el cual finalmente somos atrapados por él una y otra vez pero nuestra esperanza y salvación no está está en nuestra inteligencia y sabiduría de rechazar ese cebo está en comprender que hay otro que lo ha resistido y que por medio de él podemos tener la victoria nosotros frente a cualquier otra tentación y mal es solamente en el nombre y el poder del Señor Jesucristo que él promete librarnos no por tu diligencia no por tu disciplina sacrificio decisión y por la manera en que te empeñes y propongas seguir el camino recto es que Dios va a librarte de todos los males que hay en este mundo el Señor no te libra de todos los males que hay en este mundo pero te dice que cuando crees la realidad de sus promesas disfrutarás de la seguridad de la paz y de la realidad de ese Dios con el cual puedes vivir contento y satisfecho el corredor Eric Liddle que en las Olimpiadas de París renunció a correr en un domingo con sus convicciones presbiterianas escocesas de que no era una actividad que él debía hacer en un domingo la película Carros de Fuego cuenta su historia de Eric Liddle y él escribió un libro antes de su temprana muerte él acabó de misionero al dejar el deporte en China fue puesto en un campo de concentración japonés y muere al poco tiempo después de haber dejado la carrera en la cual tenía todas las perspectivas de éxito por lo que había sido sus antecedentes le llamaban el escocés volador por la cantidad de veces que había ganado las carreras anteriormente en Gran Bretaña para los ojos del mundo era un fracaso lo que había hecho había renunciado a todo lo que el mundo le podía ofrecer pero a los ojos de Dios él experimentaba la realidad de que como dice las palabras de esa promesa del texto de Samuel que el entrenador americano le da en medio de las olimpiadas cuando renuncia a su carrera dice el texto de Samuel que Dios honrará el que a él le honra y él escribió en su libro en esas notas que hace antes de morir que él experimentaba el placer de Dios cada vez que corría y ponía también de esa forma ejercitaba esos dones que Dios le había dado sabiendo que la complacencia de Dios estaba cuando buscaba su voluntad y hay muchos que son necios a los ojos del mundo pero a los ojos de Dios han ganado la mayor carrera que podamos imaginar la de la fe y es por eso que la palabra de Dios nos exhorta nos alienta a seguir la carrera de la fe a despojarnos de tantas cargas pesos que nos acarrean e impidan seguir este camino todos tropezamos y caemos pero la diferencia es que cuando nos levantamos volvemos a ese camino y seguimos adelante es el que persevera hasta el fin el que ganará esa carrera por eso queridas amigas y amigos hermanas y hermanos no desistamos es cierto que es mucho lo que anda y actúa en contra nuestro que hay mucho que nos desanima a seguir adelante que dudamos muchas veces si esto que queremos y afirmamos no será realmente una fantasía o un sueño de nuestra imaginación pero la palabra de Dios nos dice que es tan cierto como el Señor Jesús lo ve delante de Satanás en aquella su tentación él ve la gloria que está puesta por delante y enfrentó aquella cruz sabiendo que lo que Dios le había prometido detrás de ella era mayor y mejor que el padecimiento la tortura y la agonía que implicaba aquel calvario para él el Señor nos ha hecho que todos necesitamos una motivación para hacer las cosas en esta vida no basta que te digan tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo es tu deber desde el principio Dios nos ha conformado de tal forma que es por medio de un incentivo de un estímulo que el Señor nos lleva a hacer finalmente lo correcto y por eso Dios no da mandamientos sin promesa Dios no da una orden ni da una ley sin el Señor a continuación darnos la realidad de lo que él anuncia que es nuestro mayor bien lo hemos leído antes Gálatas no es por la ley que el Señor nos salva es por su promesa no porque la ley no tenga valor no porque no exprese la voluntad de Dios y como debemos vivir sino porque finalmente somos librados y redimidos por la promesa de Dios que es en Cristo Jesús por lo tanto lo que debemos es alentarnos y animarnos con sus promesas lee su palabra cada día y recuérdate que sus promesas son tan ciertas y verdaderas como las padecimientos dificultades y problemas que hoy tienes habrá hambre en este mundo como hubo en la tierra prometida cuando Dios le llevó a Abraham y tuvo que ir a Egipto pero no caigas en el error que tuvo Abraham de pensar que por sus propios esquemas y por sus propias tramas de inteligencia podía librarse y mantenerse porque el Señor proveerá y sostendrá para sus hijos y él cuando ha aprendido esta lección en este capítulo 13 se puede permitir el lujo de la generosidad y le dice a Lot escoge que yo tengo suficiente con lo que quede por lo tanto el Señor nos llama a mostrar esa gracia esa gracia que hubo en Cristo Jesús es lo único de Cristo que podemos imitar realmente en nuestra vida dice el Señor Jesús sed mansos y humildes como yo lo soy no hay otra vez en el Evangelio que el Señor diga ser como yo soy pero esta vez lo dice el Señor Jesús como algo a imitar a seguir como un ejemplo sed mansos y humildes como yo soy porque que es la fe sino la confianza y seguridad de que en Dios no tenemos nada que perder y todo que ganar vamos a pedírselo a él Señor en esta mañana te queremos pedir Señor que tú nos des la confianza la certeza y la seguridad por la obra de tu espíritu de la realidad de tus promesas que podamos esperar como Abraham esa ciudad Señor firme y segura que tiene fundamentos que no es Señor llevada por las tormentas de esta vida Señor por los temporales y las circunstancias sino que donde finalmente estaremos ciertamente seguros Señor ayúdanos a ver con los ojos de la fe como Abraham vio en aquel momento en esa prueba en la cual separó su camino de Lot a no mirar simplemente lo que está delante de nosotros sino ver por la fe la realidad de lo que Dios tú nos has prometido Señor en Cristo Jesús Señor te suplicamos así que podamos no perder el rumbo que podamos seguir hacia adelante que aunque tropecemos y caigamos volvamos Señor al principio a la realidad de cuando descubrimos quién eras tú invocamos tu nombre Señor y encontramos la maravilla de la fe Señor que no pensemos como el diablo una y otra vez nos lleva a considerar que somos un caso perdido que para nosotros no hay esperanza que fallamos y tropezamos demasiadas veces que recordemos las palabras Señor de tu hijo al apóstol Pedro que tantas veces nos mostró su debilidad y torpeza cuando le preguntó cuántas veces Señor había que perdonar y recordar Señor que así Señor es de continuo permanente e infinito tu perdón cada vez que volvemos Señor al Señor Jesucristo y en su nombre Señor rogamos empezar de nuevo Señor que no desistamos sino que continuemos en este camino con los ojos de la fe que podamos encontrar algo de esa dicha de esa complacencia de ese contentamiento que muestra Abraham que nos permita mostrar más generosidad Señor para nuestros hermanos en primer lugar Señor que podamos Señor permitirnos el lujo Señor de que no consideremos como pérdida Señor lo que a los ojos de la fe no lo es todo es nuestro en Cristo Jesús Señor que perdemos Señor al mostrar Señor de esa forma nuestra benevolencia para nuestros hermanos que en este mundo muchos también puedan reconocer esa gracia que puedan ver Señor aquellos que muestran la humildad y la mansedumbre de aquellos que heredarán la tierra Señor de acuerdo a tus promesas Señor que puedan reconocer ese rasgo del Señor Jesucristo en nosotros y que esa su obediencia activa su triunfo frente a la tentación sea la que nos lleve a tener la seguridad de que un día cuando estemos delante de tu augusto tribunal Señor de ese último juicio en el cual tengamos que dar cuentas de nuestra vida podamos abrazarnos a esa obediencia activa de Cristo Jesús que resistió la tentación Señor y que venció de esa forma al diablo y al pecado y que por esa su obediencia nosotros somos aceptados también por ti a través de él Señor te lo pedimos así en su bendito nombre en el nombre de Jesús Amén